Bueno, vamos al mambo, vamos al mambo, porque según las malas hierbas y lengua, ella está, mi amor, con el domingo 7. Parece que ella no se cansa de sonar y ahora ha tirado un nuevo rumor, que esperemos que sea cierto, porque con eso no se juega, con eso no se juega, y es que ella está en la feliz espera. En la dulce. En la embarazada, claro, en la feciación. Que le llenaron el cubo de leche. Sí, está bien loco. Sí, mi amor, a jugar por la fotografía que ella se hizo recientemente, yo creo que salió preña del Espíritu Santo. De Rosalía Novo. Eh, mi amor, tíralo. Tokisha punto, ay, ¿quién dije? Ay, hice la cuenta, de verdad. Ay, no. Evel, hice la cuenta. A veces las cosas buenas vienen en medio del caos. Fue inesperado, pero lo asumo con felicidad. Baby Toki coming soon. Señora, hay que ver si es una producción, si es un nuevo tema, porque yo no puedo pensar que ella está embarazada, no es por nada malo, lo pasa que ella está loquita. Eso que está ahí con la rayita, ¿qué es? ¿Tú te la has hecho? ¿La de farmacia? ¿Qué es eso? Eso, el cosito blanco. Ay, no, ¿aíste la prueba? Pero, ¿eh? ¿No son dos rayitas? Son dos rayitas. Ah, que tú lo sabes. ¿Para qué salgan dos rayitas? Ya va, explícalo bien cómo es. Si salen dos rayitas, ¿estás preñada? ¿Tú te la has hecho o no? Oh, mi amor, yo me saqué las trompas de Falopio hace muchos años. No, ¿qué descalgo? No, ¿qué descalgo? ¿Qué descalgo? ¿Qué descalgo? ¿Cómo lo dice? Con esa precisión y la gente lo cree. Yo creo que más bien me voy por la línea que dijo Yelida. Puede ser que sea un álbum ya completo o ya sea un nuevo disco que estaría trabajando. Recuerden que yo estaba en estudio grabando con la Rosalía. Ahí sí, yo pienso que... Aquí hay algo para ver. Rosalía habló en la entrevista en el Escuadrón de la Maldad y decía que esta chica es brillante. Yo no entiendo. Y que la verán triunfar porque ella lo es lo máximo. ¿Y qué le habrán hecho? Bueno, tú sabes que Rosalía fue la que grabó también el tema de María Chibuda. ¿Con altura? Que eso fue lo único que le escribió. Con altura. Con altura y ya con eso le entiendes. Ven aquí, flaco, ven. ¿Qué salía? ¿Quién fue que mentó? ¿Tú lamentaste ahora mismo? Yo, Ana. Sí. No me saques los ojones en la cara, pues, pero apúrate. Oye, ¿ahora? ¿El padienta no lo ha visto? ¿Ahora lo tienes con B? Dicen mis amigos del Mundo RD TV, Rosalía y la toquilla grabando su video musical. Ahí vemos a la Rosalía. Ahí está la toquilla. Ay, yo creo que sí, va a parir un nuevo tema. Va a parir. Eso, eso. Por ahí como que viene la jodienda. No, pero ya tiene el cuerpo que está preñado, ¿viste? Hace tiempo. Ahí abajo también. Tiene el vientre. Ella tiene una gracita. Ella está preñada como de un alien, como Sigourney Weaver. Ven acá, ven acá, ven acá. Confía. Para ese vientre inflamado, toquilla, tírame, que yo tengo la solución para ti. Ay, ¿qué le va a dar? Ah, la pastilla. Mi amor, eso hay que darle lipo. No, 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 yo tengo algo que le va a desinflamar ese vientre a ella. Blázame, tírame. Si está preñada, pues felicidades a la madre, a las dos madres. No, es una producción que ella va... Es lo que le gusta, mira. Es lo que te digo. A dos madres. Yo tengo un novio que es mujeriego, me cojo todo. Hay que felicitarla. Y tengo un padre que se... Ah, esta mañana. Ah, ah, ah. Me invito a fumar. Güey. ¿Por qué es que yo no descansa? Las canciones son la máxima expresión de la provería, pero debemos aceptar que son contagiosas. Esa es la realidad que se escucha en la calle. Son contagiosas, son pegajosas y todo lo demás. Felicidades, mi amor, si estás embarazado. Si no, esperamos que todo el bulto de la foto con la Virgen y eso hayan sido por publicidad. No, ya yo te dije, es parte de una producción que viene. Y enhorabuena porque con Rosalía, tremenda artista, tremenda voz. Trabajosa, cachucha. Ay, sí. Otras que se han encantado.